Pedir que los actuales representantes de España se disculpen por algo que sucedió hace 500 años no tiene ningún sustento y ningún valor. Y les voy a decir por qué en tres puntos. Primero, tenemos un tratado vigente de 1836 en el que los mexicanos y los españoles aseguramos tener olvido total de lo pasado y una amnistía general y completa para poner fin a cualquier desacuerdo o discrepancia entre los países y crear armonía en los pueblos. Y miren que sorprende que el presidente Andrés Manuel haya pedido esta disculpa. Pues si de algo habló durante su campaña y su nuevo gobierno es de amnistía. De no perseguir a aquellos que hicieron algún acto ilícito recientemente, no hace 500 años. Pues la cuarta transformación sería pacífica, o me equivoco. El punto número dos es pedir una disculpa podría afectar las buenas relaciones políticas y comerciales que han tenido México y España estos últimos años. Y miren que es importante el tema de las relaciones. Y por dar un ejemplo, en 2014 el comercio bilateral ascendió a 1.6 millones de dólares. Es decir, que las exportaciones que hizo México a España, como el petróleo, la medicina, el pescado y el alcohol, dejaron una gran cantidad económica para nuestro país. Y viceversa, España también tuvo un crecimiento económico con los productos que nos exportó a México. Y es por eso, y por muchas cosas más, que el rey Felipe VI lamentó la publicación de la carta por Andrés Manuel. Porque hasta ahora, los dos países han logrado una red de crecimiento y desarrollo. Y mi punto número tres sería, ¿por qué si faltan dos años para la conmemoración de los 500 años de la conquista de México, sale en 2019 a relucir este tema? Habría que preguntarse si una disculpa cambiaría hoy las cosas de nuestro país, o si hay temas más importantes aquí y no en el otro lado del mundo, de las que podríamos estar al pendiente. Por ejemplo, ¿qué estamos haciendo para apoyar a nuestros pueblos indígenas? ¿Y qué planes tenemos para combatir la pobreza extrema en México? Entre muchas cosas más. ¿No creen? ¿Ustedes qué opinan? Yo soy Marta Solís para SDP Noticias.